Hey que onda palomilla como estan? bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy amigos el video se va a tratar de los autos nuevos contra los autos seminuevos o usados por si ustedes estan queriendo comprar ya sea su primer carro o renovar el que ya tenia por uno nuevo o seminuevo aqui en este video les voy a explicar las diferencias, los beneficios, las ventajas y desventajas tanto del carro nuevo cero kilómetros como el de los seminuevos y usados asi es que acompáñenos en este video para conocer un poquito mas a detalle de estos amigos y comenzamos con los carros nuevos cero kilómetros de agencia vamos a comenzar con las ventajas de estos y pues la principal ventaja y la mas obvia es la sensación de estrenar un vehículo cero kilómetros, sacarlo de la agencia, el olor a nuevo y en estos casos tu tienes la opción de poder personalizarlos ya que al momento de comprar el carro en la agencia tu puedes escoger pues el color del carro los rines, el tipo de rines, la medida de los rines, si lo quieres en piel, si lo quieres en tela y algunos equipamientos ya sea los quemacocos, faros de niebla, sensores de reversa, cámara de reversa, pantalla, etc. entonces esta es una de las ventajas que tienes al comprar un carro nuevo ya que tu lo puedes personalizar a tu gusto otra de las ventajas de un auto nuevo sería que tienes menos probabilidad de que el carro te falle ya sea en el motor, transmisión o algún cuestionamiento electrónico ojo amigos, aquí no por ser un carro nuevo quiere decir que el carro no te va a dar ningún problema ni te va a presentar ninguna falla, ya que como les he dicho en otros videos son fierros y pues no sabemos la vida que tengan las piezas ya sea del motor, electrónicas, etc. entonces si puede presentar fallas un carro de agencia me ha tocado varios casos de gente que conozco que han sacado carros nuevos y que a los mil kilómetros, un mes o hasta semanas han presentado fallas pero obviamente la probabilidad es mucho menor otro de los beneficios para los carros nuevos es el financiamiento y esto es porque ellos ofrecen planes de financiamiento de 3, 5, 6 hasta 7 años y esto hace que los enganches y las mensualidades sean más bajas de lo normal esto también va a entrar en las desventajas pero se los voy a explicar ahorita más adelante en el video pero ahorita lo tomo como ventaja ya que como las mensualidades y los enganches quedan bajos pues esto te puede ayudar en tu bolsillo para que no te descapitalices y puedas tener un método de pago más cómodo para ti y por último otra ventaja que tienen los carros nuevos de agencia es la garantía ya que muchas marcas te ofrecen hasta 7 años de garantía como un ejemplo es Kia que te ofrece 7 años ahí si no sé realmente cómo funciona si tú tienes que pagar algún deducible o te arreglan el carro sin ningún costo dependiendo si es una falla o algún problema de fábrica o si tú lo descompusiste entonces la verdad ahí desconozco cómo aplicarían las garantías pero si te ofrecen una garantía por el mismo precio que estás pagando en el vehículo ahora seguimos con las desventajas de los autos nuevos y la primera sería pues los precios que son más altos que los usados o seminuevos y esto aplica también los intereses ya que en los autos nuevos pues regularmente su negocio son los intereses por eso te dan los planes de financiamiento a veces hasta de 7 años porque en mayor tiempo más intereses te van a cobrar hay casos de carros que a lo mejor si los pagarás de contado te costarán alrededor de 200 mil pesos pero ya con el financiamiento terminas pagando 250, 300 hasta 400 mil pesos es decir que hay carros que puedes terminar pagando hasta el doble ya con el financiamiento y esto pues es una desventaja que tienen los autos nuevos otra de las desventajas sería el costo de servicios o mantenimiento del vehículo si bien anteriormente les dije que es menos probable de que tenga alguna falla tu vehículo pero los servicios si los tienes que estar haciendo ahí en la agencia ya que si no los haces ahí pierdes su garantía y aparte te dicen que el carro se te puede devaluar más entonces pues los servicios los terminas haciendo ahí en la agencia y aquí es donde pues también es negocio para ellos ya que un servicio que por fuera te puede costar 800, 1000, 1500 ahí en la agencia te termina costando 3000, 5000, 8000 hasta 10 mil pesos dependiendo pues el carro si es 6 cilindros, 8 cilindros, si es de lujo etc otra de las desventajas que tienen los autos nuevos pues es la devaluación ya que los autos que salen de la agencia son los carros que más se devalúan yo siempre les he recomendado en otros vídeos que si no quieren perder tanto dinero traten de comprar carros 4 años anteriores al más reciente es decir ahorita estamos a 2022 comprar carros del 2018 hacia atrás para que no le pierdas tanto al valor del carro esta es una de las desventajas principales que tienen los vehículos de agencia y por último otra desventaja que tienen las carros de agencia es la escasez al menos ahorita en el 2022 la producción de vehículos nuevos ha bajado muchísimo y ahorita hay listas de espera muy amplias muy largas perdón que si tú quieres comprar un carro y vas ahorita a la agencia no hay unidades disponibles hay listas de espera les repito y te puede tardar más de 6 meses para que puedas obtener tu vehículo y esto yo lo veo como una desventaja nueva que ha empezado desde el 2021 hasta lo que va del 2022 ahora comenzamos con los autos usados o seminuevos y vamos a comenzar con las ventajas la principal ventaja obviamente sería el precio ya que los carros usados y seminuevos son mucho más baratos que los de agencia por la misma razón de que ya tienen un uso y ya se devaluó o se depreció el vehículo como les mencionaba anteriormente otra de las ventajas es que puedes comprar un auto seminuevo o usado por el mismo precio de uno nuevo pero una gama más alta es decir por ejemplo si te quieres comprar un aveo del año que está en $250,000 pesos con ese mismo dinero te puedes comprar a lo mejor un Mustang, un Camaro 2013, 2014 por decir algo y pues obviamente es una gama mayor y estás gastando lo mismo esto tiene de ventajas ya que con el mismo dinero puedes comprar aunque sea un carro más viejo pero que te de mejores prestaciones, mejor rendimiento, pues la deportividad, mayor gama, más lujos, etc. otra de las ventajas que hay en los autos seminuevos y usados es que también ya existen planes de financiamiento anteriormente recuerdo que los carros usados solamente eran pagos de contado y se acabó pero al menos en lo que es mi ciudad ya hay planes de financiamiento tanto para los carros seminuevos como los usados es un poco más costoso la cuestión del enganche y de las mensualidades ya que los créditos son un poco más cortos o bueno mucho más cortos que el de las agencias ya que aquí regularmente se utilizan 20 meses o hasta dos años máximo de plazo para poder liquidar el vehículo es por eso que los enganches y las mensualidades te quedan un poquito más altas pero terminas de pagar el carro mucho más rápido otra de las ventajas de los carros usados o seminuevos es que no estás obligado a hacer servicios ni asegurar tu vehículo aunque yo sí les recomiendo que si pueden asegurar el vehículo pues es mucho mejor ya que si llegas a tener un accidente si te ahorras bastante dinero y te quitan muchas preocupaciones pero en cuanto a los servicios pues aquí puedes hacer el servicio hasta tú mismo para ahorrarte más dinero o si lo quieres llevar a cualquier taller mecánico ellos te pueden hacer el servicio y pues no son tan costosos como si los hicieras en la agencia y por último las desventajas de los autos usados o seminuevos serían pues que las fallas son más probables que se presenten en el vehículo por el mismo uso que ya tuvo pues los componentes del motor, transmisión o electrónicos pueden fallar más fácilmente y esto va a conllevar un gasto mayor ya que por ejemplo si pagaste 100 mil pesos por tu vehículo a lo mejor hay que sumarle los gastos de reparación y ya te da un total de lo que realmente va a costar tu vehículo y la última desventaja del carro usado seminuevo es que pues ya no lo puedes configurar tanto a tu gusto ya que el carro ya está tal cual como está pero la ventaja también de esta desventaja valga la redundancia es que ya existen hoy en día muchos accesorios after marker le llaman que ya le puedes poner pues lo que es la pantalla cámara de reversa le puedes cambiar los rines y hacerlo un poquito más a tu gusto pero ya no lo vas a configurar como sale de la agencia es lo que quiero decir lo puedes hacer after marker que quedan bien pero pues a veces no es la misma calidad que la que tienen de agencia y pues ya en resumen amigos yo personalmente recomiendo siempre comprar carros seminuevos abusados porque pues siempre le vas a perder menos dinero al vehículo y les recomiendo como les dije en el video comprar 4 años atrás del más nuevo es decir ahorita que estamos en el 2020 de perdida comprarte el 2018 perdón hacia atrás que al final de cuentas siguen siendo carros muy buenos de muy buenos años y no le piden nada a uno de agencia la verdad porque ya trae mucha tecnología pero como les digo pueden comprar un carro de mayor gama a menor costo nada más que si pues chequen bien el carro que ande bien de motor, de transmisión de componentes eléctricos, etc. para que no se vayan a llevar alguna sorpresa y otro consejo muy importante amigos es que busquen un carro a sus posibilidades y a sus necesidades es decir que si ustedes están buscando una camioneta porque tienen una familia grande y quieren pues viajar en carretera, etc. no se vayan por lo primero que vean de que si ven un automóvil que les gustó mucho y les alcanza pero no era lo que quería lo compran porque ahí lo tienen o sea primero fíjense que necesitan ustedes y traten de encontrar eso que ustedes necesitan y también obviamente chequen el presupuesto que tengan y no se presionen tanto a la hora de comprar porque me ha tocado como les dije en el video que hay gente que solitos se presionan al momento de los pagos porque buscaban un carro de una cierta cantidad y se terminan llevando un carro de mayor costo entonces adáptense a las posibilidades y a sus necesidades y pues obviamente se les va a hacer más ligera la carga de estar pagando un financiamiento o en su defecto comprar un carro de contado pero con las necesidades que ustedes estaban buscando y pues este fue el video de carros nuevos contra usados o seminuevos y ya saben amigos si el video les gustó y es de su ayuda no olviden dejar su like compartirlo y comentar que carros han estado buscando o cual es el carro de sus sueños que han querido comprar y si lo han logrado no lo han logrado y ustedes que recomiendan autos nuevos o seminuevos quiero conocer sus opiniones y nos vemos en un próximo video saludos palomía